Mi Dios No es fácil caminar pero contigo Camino entre la oscuridad y digo Mi Dios Llegas y despertaste mis latidos Llegaste más allá de mis sentidos Y hoy me llena tu luz Tu infinita luz Me llenas de paz No existe más paz Que estar junto a ti Y por fin gritar Que llegaste con tu amor A cambiarme mi verdad Y a llenar de libertad Mi espíritu y corazón Que por fin pude mirar Y mi esperanza sonrió Porque nada siento más Que a ti dentro de mi amor Mi Dios Tu mi Dios Llegas y despertaste mis latidos Llegaste más allá de mis sentidos Y hoy me llena tu luz Tu infinita luz Me llenas de paz No existe más paz Que estar junto a ti Y por fin gritar Que llegaste con tu amor Que llegaste con tu amor A cambiarme mi verdad Y a llenar de libertad Mi espíritu y corazón Que por fin pude mirar Y mi esperanza sonrió Porque nada siento más Que a ti dentro de mi amor Mi Dios Tú mi Dios Tú mi Dios Tú mi realidad Mi primer amor Tú mi inspiración Mi felicidad Más que el universo Más que el universo Más que el universo y que su final Hoy de lo profundo voy a cantar Que llegaste con tu amor A cambiarme mi verdad Y a llenar de libertad Mi espíritu y corazón Que por fin pude mirar Y mi esperanza sonrió Porque nada siento más Que a ti dentro de mi amor Mi Dios Tú 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 Tú mi Dios Eres final Tan cierto Como que vivo y canto Esta melodía Tan cierto Como que el sol salía Esta mañanita Anunciando el nuevo día Que tenías Para mí Tengo la certeza Que vivo estás Eres principio Eres final Eres principio Eres final Tan cierto Como que vivo y canto Esta melodía Tan cierto Como que el sol salía Esta mañanita Anunciando el nuevo día Que tenías Para mí Para mí Para mí Tan verdad Que yo no necesito Que yo no necesito Probarte Tan veras Que por mí en la cruz Te entregaste Te entregaste Tan cierto Como que vivo y canto Como que vivo y canto Esta melodía Tan cierto Tan cierto Como que el sol salía Esta mañanita Esta mañanita Te entregaste Mira Aquí estoy Aquí estoy Envíame Envíame a mí Loispa Quiero ser dependiente De ti Así como Así como Abraham Mi padre Ayudador Así como Moisés Así como David También yo quiero ser dependiente Así como Daniel, que un día decidió no contaminarse y se guardó Así yo quiero ser dependiente de ti, por amor Yo quiero estar contigo, mi amigo, mi Dios Yo voy a estar contigo, mi padre ayudador Yo quiero estar contigo, mi amigo, mi Dios Yo voy a estar contigo, mi padre ayudador Yo quiero estar contigo, mi amigo, mi Dios Yo voy a estar contigo, mi padre ayudador Es que a tu lado yo quiero seguir, mi padre Es que a tu lado yo voy a vivir, mi amigo Es que a tu lado yo quiero seguir, mi padre Es que a tu lado yo voy a vivir, mi amigo Yo voy a estar contigo, mi padre ayudador Hago eterna, das de tu mar Y refrescas mi ansiedad Tú das fuerzas para mi voz Y en silencio puedo cantar Luz, que en la oscuridad pudiste mostrar Todo lo que yo buscaba Luz Hoy puedo cantar De tu majestad Eres lo que necesitaba Dios Hoy puedo cantar De tu majestad Eres lo que necesitaba Tú me das Tú me das Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Yo te alaba Yo te alaba Cristo Agua eterna, das de tu mar Y refrescas Y refrescas mi ansiedad Tú das fuerzas para mi voz Y en silencio puedo cantar Luz Luz, que en la oscuridad Pudiste mostrar Todo lo que yo buscaba Luz Hoy puedo cantar De tu majestad Eres lo que necesitaba Dios Hoy puedo cantar De tu majestad Eres lo que necesitaba Te alaba Tú me das Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Te alaba Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Tú me das Más en lo que yo pensé encontrar Sufles toda mi necesidad Por eso mi canto Te alaba Tu amor me abraza Cada despertar Puedo sentirte en cada resplandor Mi dependencia que viene de ti Te quiero aquí, mi grandioso Dios Sentir el viento, susurrar tu amor Apartar del camino mi temor Mi alma grita, susurra tu amor Te quiero aquí, mi salvador Un gozo pleno experimento mi señor Tu presencia vale más que cualquier riqueza Y en tu presencia es donde quiero siempre estar Saboreando tu verdad Deleitarme quiero Y gozarme en tu presencia Descanso pa' mi alma En medio de las pruebas Tu amor me abraza Y gozarme en tu presencia Descanso pa' mi alma En medio de las pruebas Tu amor me abraza Tu amor me abraza Cada despertar Puedo sentirte en cada resplandor Mi dependencia que viene de ti Te quiero aquí, mi grandioso Dios Un gozo pleno experimento mi señor Tu presencia vale más que cualquier riqueza Y en tu presencia es donde quiero siempre estar Saboreando tu verdad Deleitarme quiero Y gozarme en tu presencia Descanso pa' mi alma En medio de las pruebas Tu amor me abraza Y gozarme en tu presencia Descanso pa' mi alma En medio de las pruebas Tu amor me abraza Y gozarme en tu presencia Descanso pa' mi alma En medio de las pruebas Tu amor me abraza Y gozarme en tu presencia Descanso pa' mi alma, en medio de las pruebas Tu amor me abraza Gozarme en tu presencia Descanso pa' mi alma, en medio de las pruebas Tu amor me abraza Gozarme en tu presencia En cada mañanita te veo En cada resplandor yo te siento, sí, señor Gozarme en tu presencia Hiciste sonreír mi esperanza Y pude conocer de tu gracia, papá Dios Tu amor me abraza cada despertar Día a día surgen más y más preguntas La ignorancia hace que aparezcan dudas Y se aleja mi amor, llega al vacío otra vez No soy nada si estoy separado de ti Quiero enamorarme y ser radical Quiero amarte tanto como a nadie más Y acercarme a tu amor No sufrir otra vez Que dependan de ti hoy mis sueños Cambio hoy lo que soy Cambio hoy lo que soy Solo enséñame a andar Donde quieras que vayan mis pasos Enséñame a reír en la dificultad Enséñame a extrañarte tanto Que sienta que no hay nada sin ti Enséñame a creer No tengo que entenderte No tengo que entenderte Enséñame a sentir tus manos guiándome Enséñame Jesús Quiero verte siempre en mi realidad Y que con tu amor yo pueda despertar Y acercarme a tu voz Que me habla verdad Que me envuelve y me quita los miedos Te acepto en mi vida Ya no marcha atrás No más sufrimiento No más soledad Y me aferro a tu amor Y no sufro otra vez Y dependen de ti hoy mis sueños Cambio hoy lo que soy Solo enséñame a andar Donde quieras que vayan mis pasos Enséñame a reír en la dificultad Enséñame a extrañarte tanto Que sienta que no hay nada sin ti Enséñame a creer No tengo que entenderte Enséñame a sentir tus manos Guiándome en la luz Guiándome en la oscuridad La luz que me guíe Seas tú Enséñame a reír en la dificultad Enséñame a extrañarte tanto Que sienta que no hay nada sin ti Que sienta que no hay nada sin ti Enséñame a creer No tengo que entenderte Enséñame a sentir tus manos Guiándome Enséñame Jesús Enséñame Jesús Enséñame Jesús Seguirte a ti Jesús, quien dijo que sería fácil Seguirte a ti y despojarse de lo que hace daño Un mundo ciego que anda equivocado Donde el placer enreda el alma Prefiero tu verdad que es fuerte pero salva Seguirte a ti Jesús Andar por el camino angosto y cargar mi cruz Es de valientes ir por donde pidas En el final de este camino hay vida Vivir por ti Es lo que quiero Quieres salvar mi alma, yo sé Que es tu deseo ¿De qué me vale Tenerlo todo Y perder la eternidad de nada vale ¿De qué me vale vivirlo fácil? Si al final hay perdición De nada vale Morir por mi Jesús Tú te humillaste siendo hombre Para morir por mi Te despojaste de toda grandeza Y hasta la muerte toda tu obediencia Tu santidad Tu santidad Inigualable Consciente de tu amor Consciente de tu amor En el final hay perdición Y perdición De nada vale Prefiero Prefiero que me llena la verdad A que me mate la mentira Hoy con temor y temor Hoy con temor y temblor cuidaré Tu amor Mi Dios Tú eres mi vida Hoy con temor y temblor cuidaré Mi salvación Tú eres mi vida ¿De qué me vale ¿De qué me vale Tenerlo todo Y perder la eternidad de nada vale ¿De qué me vale Tenerlo todo ¿De qué me vale ¿De qué me vale De nada vale ¿De qué me vale Tenerlo todo ¿De qué me vale ¿De qué me vale ¿De qué me vale Yo perdí Tanto tiempo Yo perdí Desgastado Y sin rumbo En mi vivir Caminé Por senderos De dolor Tropecé Y mi fuerza Se acabó Y gané 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 Con tu amor Todo gané Has creado Has creado Alguien nuevo No soy el mismo De ayer Y aunque falta Demasiado Yo de ti Me sostendré Yo perdí Yo perdí Tanto tiempo Yo perdí Y lo incierto Aumentaba para mí Yo grité Por ayuda Yo clamé Respondiste Respondiste Y lo malo Al fin se fue Y gané 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 Con tu amor Todo gané Has creado Alguien nuevo No soy el mismo No soy el mismo De ayer No soy el mismo No soy el mismo Y aunque falta Demasiado Yo de ti Me sostendré Y gané 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 Con tu amor Todo gané Has creado Alguien nuevo No soy el mismo De ayer Y aunque falta Demasiado Yo de ti Me sostendré Yo de ti Me sostendré Y gané 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 Con tu amor Jesús Todo gané Has creado Alguien nuevo No soy el mismo De ayer Y aunque falta Demasiado Yo de ti Me sostendré Y gané 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 Con tu amor Todo gané Has creado Alguien nuevo No soy el mismo De ayer Y aunque falta Demasiado Yo de ti Me sostendré ¿Quién me va a llenar Mi vida de luz? Lo creo Solo lo puedes Tú Tu mirada Que me quita La inquietud Paz Cuando estoy contigo Solo siento paz Y con eso ¿Para qué quiero más? Eres más Eres más Eres más de lo que puedo imaginar Y solo tú Gobiernas mi ser Tan solo yo Te voy a creer Pues me has dado Pues me has dado tanto Tú me has dado tanto Por tu amor Yo lo dejo todo Por tu amor Yo lo entrego todo Dame más Siento que te necesito Por mi amor Yo lo hice todo Por mi amor Me entregaste todo Dame más Quédate siempre conmigo Por tu amor ¿Quién me puede perdonar cada error? Levantarme si me siento un perdedor Es tu sangre la que quita el dolor Hoy Prefiero un instante en tu presencia Que una eternidad en tu ausencia Te amo mi Señor Y solo tú Y solo tú Gobiernas mi ser Tan solo yo Te voy a creer Pues me has dado tanto Tú me has dado tanto Por tu amor Yo lo dejo todo Por tu amor Yo lo entrego todo Dame más Siento que te necesito Por mi amor Tú lo dices todo Por mi amor Me entregaste todo Dame más Quédate siempre conmigo Por tu amor Yo lo dejo todo Por tu amor Yo lo entrego todo Dame más Siento que te necesito Por mi amor Tú lo dices todo Por mi amor Me entregaste todo Dame más Quédate siempre conmigo Por tu amor Por tu amor Yo lo dejo todo Por tu amor Yo lo entrego todo Dame más Siento que te necesito Ahí por mi amor Tú lo dices todo Por mi amor Me entregaste todo Dame más Quédate siempre conmigo Por tu amor Yo lo dejo todo Se encierra toda perfección En lo que hablas Tu voz misterio Que transporta Eres tan impredecible Nunca entiendo Lo que haces Solo sé que es lo mejor Muchas dudas Saltarán en mi cabeza Tú dirás Mantente fiel Y con firmeza Tú subrayarás Ese camino Que debo seguir Por ti Tú conoces El final No importando El lugar Donde quieras Llevarme Tu propósito Es el mismo El secreto Mi voz Te tendrá que adorar Y ante el mundo Lo mismo Hoy tus sueños Primarán Sobre los míos Acercándome Acercándome A la gloria De tus ojos Si cuidas De las flores Y las aves Cuanto más Harás por mí Tú mi padre Del amor Mi oración Activará Ese hermoso Trío Trinidad Que mostrará Todo camino De mañana Cantaremos Y traerás Misericordia Un día Alegre Será No importando El lugar Donde quieras Llevarme Tu propósito Es el mismo El secreto Mi voz Te tendrá Que adorar Y ante el mundo Lo mismo El secreto Mi voz Te tendrá Que adorar Y ante el mundo Lo mismo No importando El secreto Mi voz Te tendrá Que adorar Y ante el mundo Lo mismo Las nubes flotando en hilera ¿Cuál versos? Los van sosteniendo Los van sosteniendo Pero ellos no las pueden ver Y en sus pensamientos Estalla una guerra Que solo se puede disolver Cuando han colocado Sus pies en la tierra Sus pies en la tierra La tierra es un planeta Rodeado de caos Hay viejos asteroides Surcando el espacio Y meteoritos por doquier Ella sobre el vacío Ella sobre el vacío Flotando Las bombas que estallan Rompiendo el silencio Ahora mismo se escuchan En cualquier hemisferio más Ellos tranquilos van Anuncian Anunciando en crimen El parte del tiempo Mirando van y no te pueden ver Sosteniendo sobre tus manos La tierra Y compran seguros Que tal vez Cobrarán el día Que pierdan sus piernas Porque ellos no te pueden ver Y lo que es invisible Es tan difícil creerlo Que si no caen bombas a sus pies Creen que todo está bien Se siguen divirtiendo Es por eso Porque no te pueden ver Que creen en la tele Que les vive Que entiendo Su idea de estar seguros Es tan solo el principio De un muy largo cuento Un grano de polvo Cayendo en silencio Es una paradoja Que devela un misterio Del tamaño de la fe Necesaria para comprenderlo Un saludo de salvación Un saludo de mi Oh Sonrío, contigo vivo agradecido Es que hasta el aire que hoy respiro Es porque tú me lo diste a mí, Señor Sonrío, mi vida entera te pertenece Para qué miedo si mi alma siente Que eres tú mi gran protector, mi Dios Te amo y por eso yo estoy convencido Que es para bien lo que me ha sucedido Que es tu palabra mi punta de lanza Y yo te alabo Me amas por eso entregaste a tu hijo Para rescatar lo que estaba perdido Me siento pequeño, te mereces lo mejor Te adoro Todo, 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 te mereces todo Porque me has dado lo mejor Por eso te entrego lo mejor Todo, 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 te mereces todo Porque me has dado lo mejor Por eso te entrego lo mejor Todo, 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 te mereces todo Sonrío y siento como mi vida crece Hoy tu alegría en mi alma florece Y merecido me premias hoy Señor Sonrío y en el camino yo voy despacio Pues tú me guías en cada paso Tú me diriges por donde voy, papá Te amo y por eso yo estoy convencido Que es para bien lo que me ha sucedido Que es tu palabra mi punta de lanza Y yo te alabo Me amas por eso entregaste a tu hijo Para rescatar lo que estaba perdido Me siento pequeño, te mereces lo mejor Te adoro Todo, 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 te mereces todo Porque me has dado lo mejor Por eso te entrego lo mejor Todo, 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 te mereces todo Porque me has dado lo mejor Por eso te entrego lo mejor Todo, 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 te mereces todo Todo, 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 todo Todo, 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 te mereces todo Todo, 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 te mereces todo Porque me has dado lo mejor, por eso te entrego lo mejor Todo, 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 te mereces todo Porque me has dado lo mejor, por eso te entrego lo mejor Todo, 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 te mereces todo Todo, 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 te mereces todo Todo, 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 te mereces todo Mis ojos puestos en ti, eres el dueño bendito De mi fe yo quiero caminar contigo tan seguro en la tormenta Mis ojos puestos en ti, mirando fijo la cruz Viviré conforme a lo que pide tu palabra Perfecta es, no pasará Tú, mi único refugio Tú, mi síndrome de paz Tú, restauras con tu espíritu Tú, la única verdad Mis ojos puestos en ti, y contemplar tu belleza Y vivir el cielo desde ahora, disfrutando mi misión es hora Mis ojos puestos en ti, y recorrer con valor Cada paso y las fronteras en busca de almas Yo te veré, yo te veré Tú, quien guarda mi morada Tú, quien mis sueños transformó Tú, en quien vivo confiado Tú, mi verdadero amor Mis ojos puestos en ti, eres el dueño absoluto de mi fe Yo quiero caminar contigo tan seguro en la tormenta Tú eres mi perfecto amor Señor Bendita tu palabra, bendito tu amor Tú eres mi perfecto amor Señor Tu voz me ha enseñado que debo mantener mis ojos puestos en ti Mis ojos puestos en ti, eres el dueño absoluto de mi fe Yo quiero caminar contigo tan seguro en la tormenta Mis ojos puestos en ti 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 Habitas la eternidad, sentado en el trono estás Anhelando el día del regreso Prepara hasta aquel lugar en donde tristeza no hay Y una sola voz Diciendo santo, santo Y tomarás mi mano Blanca adoración Tú eres el dueño absoluto de mi amor Eres el rey de gloria El que cambió mi historia Tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas Creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti Tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas Creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti Prepara hasta aquel lugar En donde tristeza no hay Y una sola voz Diciendo santo, santo Y tomarás mi mano Blanca adoración Eres el rey de gloria El que cambió mi historia Tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas Creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti Tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas Creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti Tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas, creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti, tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas, creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti, tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas, creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti, tú mereces toda la gloria Dueño de mi voz y mis horas, creador del cielo y la tierra Pertenezco a ti, tú mereces toda la gloria Pertenezco a ti, tú mereces toda la gloria